tu horóscopo personal de hoy jueves gracias por tu apoyo estamos en busca de 500 me gusta sé que se puede así es que vamos ayúdame ahí dale a me gusta compártelo suscríbete al canal y cuando salga la campanita dale clic para que todos los días te lleguen mis notificaciones recuérdalo bien hoy será un día excelente y muy bendecido para ti jueves de mentes millonarias gracias compártelo aries del 21 de marzo al 19 de abril tus conexiones sociales afectarán favorablemente tu trabajo en todo lo que tú hagas estampa tu sello muestra tu estilo único tu individualidad y no permitas que te manipulen para que otros se beneficien llegó el momento para alcanzar tus logros en todo lo que tú hagas este fin de semana que se avecina mente positiva para estar excelente y bendecida cambia tu mente para una mente próspera y llena de éxitos tus números de suerte son el 47 el 25 y el 8 tauro del 20 de abril al 20 de mayo olvida para el ayer descarta todo rencor todo lo que te propongas hacer será fácil de conseguir pero recuerda siempre seguir en todo momento las leyes del hombre y de dios antes de aplicar tus fuerzas cálmate tranquilízate que todo te va a salir bien tus números de suerte son el 20 el 4 y el 11 Géminis del 21 de mayo al 20 de junio asume la responsabilidad que tú tienes para contigo misma la lectura te servirá como un medio para relajarte y despejar tu mente de preocupaciones sea agradecida con esa persona que ha estado ayudándote orientándote para que te cuides mejor ahora será cuestión de prevenir de calmarte de buscar la paz y la tranquilidad para que todo llegue a tu vida tus números de suerte son el 8 el 3 y el 2 cáncer del 21 de junio al 22 de julio no te eches tantas responsabilidades encima toma las cosas una a la vez y si no puedes resolver en el momento no te desesperes ya que tú puedes empeorar la situación la receta perfecta es evitar enfrentamientos ya que existen muchas maneras sutiles de convencer a los demás tus números de suerte son el 8 el 18 y el 38 leo 23 de julio al 22 de agosto aquellos que estaban pasando por pruebas en el amor encuentran solución a sus problemas y podrán dar paso a relaciones más estables y saludables sume una actitud tranquila apacible a la hora de expresar tus sentimientos a esa persona que es amada por ti exalta todo lo positivo y vendrán cosas muy pero muy provechosa para ti cambia tu mente para algo grande que llegue a tu casa y a tu espíritu tus números de suerte son el 8 el 35 y el 2 virgo 23 de agosto al 22 de septiembre no comentes o fomente situaciones incómodas que den paso a fricciones y desacuerdos retírate a tiempo y en calma hasta que pase la tormenta da tiempo a que salen las heridas las mejoras a tu hogar están bien expectadas pero por otro lado enfrentarás retrasos tus números de suerte son el 5 el 10 y el 8 libra 23 de septiembre 22 de octubre descansa el abuso de tu energía física y mental te dejará agotada y por lo consiguiente susceptible a las enfermedades si capitaliza lo negativo que te suceda como una buena experiencia se van a crear a tu alrededor nuevas posibilidades de triunfo en todo lo que tú te propongas tus números de suerte son el 8 el 10 y el 12 escorpión 23 de octubre al 21 de noviembre se exalta tu creatividad para ayudarte a mejorar las condiciones que tú te encuentras dale el frente a todas tus responsabilidades con tu familia con tu trabajo así te libera de todo lo negativo de tus problemas no te sientes a esperar a alguien que toque a tu puerta con respuestas en la mano desde hoy busca la paz la tranquilidad y el amor tus números de suerte son el 15 el 10 y el 8 sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre tu familia sigue siendo muy importante para ti y podrás contar con su apoyo incondicional es buen momento para aclarar y poner las cosas donde pertenecen en su lugar tu palabra sabia directa y convincente te va a llevar a solucionar conflictos y malos entendidos tus números de suerte son el 28 el 25 y el 8 capricornio 22 de diciembre al 19 de enero ten paciencia y mucha tolerancia con aquellos con quien comparte tu vida diaria evita imponerte mide tus acciones con la regla de lo justo y de lo ecuánime los pequeños detalles cobran mucha importancia o relevancia a la hora del romance y la conquista amorosa tus números de suerte son el 4 el 14 y el 19 acuario del 20 de enero al 18 de febrero 4. desarrollo seguridad en ti mismo si te equivocas acéptalo y aprende de tus experiencias no quieras ocultar o negar que te ha ido mal enfréntalo y resuelve lo aprende de tus errores si quieres progresar Utiliza tu experiencia para no tropezar con la misma piedra dos veces Tus números de suerte son el 8, el 15 y el 41 Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo Cultiva tus dotes sociales Invita personas claves que puedan ayudarte en tus proyectos Y comparte con ellos tus ideas, tus planes para el futuro En distribuir tu trabajo está la clave de tu éxito Tus relaciones en el amor mejoran Ya que estás más cariñosa y sobre todo muy complaciente Tú eres y seguirás siendo la reina y tú lo sabes Tus números de suerte son el 27, el 50 y el 33